Hola, bienvenidos a este lunes, lunes 3, lunes 3 de julio y estamos con Estudio Nuevo. Tenemos casa nueva y la compartimos y la estrenamos en el día de hoy. Felices porque por supuesto estamos aquí, instalados con todo nuestro equipo, con esta nueva casa, muy felices para despertar a todo el país y nuestros animadores. Tonka Martín, bienvenidos. Nos venimos para el lado. Aquí estamos al ladito. Estudio maravilloso. Esa es una sorpresa maravillosa. Qué lindo. ¿Qué tal Jaime? Muy feliz. Estamos felices aquí con la primera dama. En este estudio nuevo que es 360, que es una maravilla. Vamos a recorrerlo. Vamos a recorrerlo. Adelante Michelam, adelante Maca. J.P. Hugo, estamos muy bien. J.P. Bajemos al lado. J.P. J.P. Mira, estamos en la altura. Les vamos a mostrar este estudio 360 que está al ladito del que estábamos antes, pero que está en la calle. Oye, es un estudio completamente nuevo, especialmente diseñado para bienvenidos. Lo vamos a recorrer ahora. Es gigante, Tonka. Es espectacular. Mira, ¿te viste más acá? Pato Mendoza. Polito, va a estar muy lindo. La casa nueva. Míndo, mía. La nueva casa. Mira, qué maravilla. Míndo, mía. Este es el escenario del estudio, un estudio, como decíamos, 360, que recorre el, diríamos, el set completo. Y este es un estudio grande para lo que teníamos antes. Es un estudio inmenso. Mira, míralo de acá para allá. Tremendo. Muerte para allá. Muerte para allá. Mira. Salud, equipo. Hola. Con el equipo completo estamos felices, de verdad, estamos muy contentos, estamos emocionados como el equipo de bienvenidos a acá al Canal 13 por inaugurados del estudio. Mira, y a falta de un libro, te quedan dos. Este es el set de Pedro Engel. Aquí está solamente Pedro Engel. Solo Pedro. Místico. Pedro Engel y artistas místicos. Especial. Todo lo que sea místico acá. Aquí. 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 Vengan para acá, vengan para acá, mira. Ay, ay, está junto Darío, no importa. Hola, Darío. Este es el otro libro. Mira acá. Mira para acá. Oye, este libro está espectacular también. Oye, este libro, qué lindo. Uno sabe por dónde meterse aquí. Oye, que no todos siguen los cronos. Oye, sí, tienen todos los nuevos. Oye, 360 grados. Qué bonito. Qué lindo. Oye, ojalá la cocina sea grande. Mira la cocina. Mira la cocina. Oh, la cocina buena. Qué bonita. Esta es la parte que más me gusta. Ahí está la cocina. Oye, bonita cocina. Estamos con nuestra cheta de Kitsh 60. ¿Cómo está? Buenos días. Kitsh 60. Hola. Gracias. Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, la cocina que tenemos. Kitsh 60. Muy bien. Tenemos refrigerador. Tonka. A ver. ¿Es de verdad? Tenemos refrigerador acá dentro, ¿verdad? Tiene su grito de nosotros. No. ¿Y la comida es de verdad? Mira, espectacular. La comida es de verdad. La comida es de verdad. Sí, la comida es de verdad, pues. Gracias, porque la comida es de verdad. Oye, oye, miren, acá está el set principal con nuestra pantalla gigante. Donde vamos a revisar las primeras informaciones de la mañana. Detalle. Una jornada súper, súper edificiosa de la de ayer. A ver, Martín. Mira, mira, el detalle de allá. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Y? ¿Esto? ¿Esto va a salir? De aquí sale a la calle, Tonka. Buena. ¿En serio? ¿En serio? La salida de emergencia. La salida de emergencia. Genial. La salida de emergencia. La salida de emergencia.